No es casualidad que estos cuatro coches sean japoneses. Las marcas niponas llevan años desarrollando modelos y prototipos de coches eléctricos e híbridos. En Japón tienen muy claro que son los coches del futuro. No contaminan porque no producen emisiones o las reducen drásticamente gracias a un motor eléctrico. Lo va a disfrutar directamente el que lo tiene, pero indirectamente todos, porque vamos a tener aires más limpios en la ciudad. Con los últimos adelantos, los fabricantes han logrado coches atractivos, incluso estéticamente y con tantas prestaciones, asistidos por un motor de gasolina como cualquier otro vehículo. Ser capaces de hacer un coche bonito, prestacional, atractivo, y bueno, pues en este caso un coupé deportivo híbrido, primero en la historia. En lo negativo resultan más caros, tienen menos autonomía, y hay que recargarlos al menos una vez al día si se utilizan habitualmente. Pero en el día a día, asegura los fabricantes, el coste por kilómetro se reduce drásticamente. El consumo a los 100 kilómetros de nuestro Mitsubishi Miep llega, en casos de que sea un poco complicado, llega hasta el euro. De estos cuatro modelos ya hay uno que está en la calle. Los otros tres prototipos están a punto de venderse ya en España.